Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Ricardo y en esta ocasión les voy a hablar de la película viridiana del director aragonés Luis Buñuel, de quien ya he recomendado un film brevemente en este espacio. A propósito de introducción, esta película es la primera producción de Luis Buñuel realizada en su natal España después de casi 25 años de exilio en América a causa del estallido de la guerra civil española. Si bien en un inicio fue el mismo director quien tomó la decisión de dejar España para apoyar en Francia con la producción de propaganda republicana después de terminada la guerra, debido a la fiel oposición de Buñuel al régimen franquista que gobernó al país de la península ibérica, le fue imposible regresar a casa, convirtiéndose en un nómada en busca de trabajo para subsistir, lo que lo llevó a los Estados Unidos sin mucho éxito y posteriormente a México, donde se le abrieron las puertas para continuar su carrera cinematográfica. Viridian es una coproducción España-México que vería su estreno en 1961, al menos en el Festival de Canes. Se estrenaría más tarde en salas por razones que más adelante les voy a comentar. La película adopta el argumento de Alma, una de las novelas del ciclo espiritualista del dramaturgo español Benito Pérez Galdós, a través de la perspectiva surrealista, hereje y fatalista de Luis Buñuel. Está protagonizada por la actriz mexicana Silvia Pinal, entonces esposa del coproductor del film Gustavo Alatriste, en el que ella misma denominó como el papel de su vida, Pinal se mete bajo la piel de una novicia de nombre Viridiana, quien, a punto de tomar los hábitos, decide abandonar temporalmente el convento para asistir al llamado de su tío Don Jaime, figura interpretada por Fernando Rey, quien después de este film se convirtió en uno de los actores fetiche de Buñuel. Don Jaime es un hombre rico e incapaz de superar el fallecimiento de su esposa, y que desarrolla una obsesión desmedida por su sobrina, como consecuencia del enorme parecido físico que comparte la joven con la difunta. A lo largo de la estadía de Viridiana, en la mansión de Don Jaime, este intenta convencerla de quedarse a vivir a su lado, pero ante la reticencia de su sobrina, decide elaborar una estratagema turbia, cuyo proceso implica drogar a Viridiana para después, agredir su intimidad. Justo en el acto, Don Jaime se arrepiente de sus negras intenciones, y decide no seguir adelante, sin embargo, al día siguiente, le hace creer falsamente a Viridiana que el hecho ha ocurrido, y que por ello, no puede continuar con su deseo de entregarse a Dios. Cuando Viridiana, horrorizada por las palabras de su tío, toma la decisiva de volver al convento, Don Jaime lo hace con dar fin a su desdichada existencia, no sin antes revelarle a Viridiana la verdad. Después de este evento fatídico, Viridiana, sintiéndose responsable de la muerte de su tío, renuncia a ser monja, para mudarse a la mansión de Don Jaime, donde ofrece refugio a un grupo de indigentes y se dedica a practicar la caridad cristiana. Estos eventos, aun a la llegada de Jorge, hijo natural de Don Jaime, cambiarán el futuro de Viridiana. Desde mi punto de vista, la película es una especie de coming of age espiritual pesimista, o como podrían decir algunos, realista, que nos muestra la transformación de un personaje en un inicio entregado ciegamente a Dios, cuya fe es corrompida tras vivir múltiples situaciones trágicas, las cuales, a pesar de las súplicas propiciadas, nunca fueron socorridas por El Salvador. Por otro lado, la película plasma la futilidad de la caridad cristiana ante los problemas sociales, percepción del cineasta Luis Buñuel, y que es magistralmente satirizada cerca del final de la película, en una escena blasfema, cuya cúspide retrata un grupo de vagabundos recreando la última escena de Leonardo da Vinci, sin duda, una de las secuencias más icónicas del cine hispanohablante. En su momento, Buñuel negó rotundamente que la narrativa de Viridiana fuese un argumento para ejemplificar la ineficacia del ideal cristiano. La realidad es que este fue el segundo film donde representó audiovisualmente la misma teoría. Anteriormente lo hizo con Nazarín, una producción mexicana de 1959, igualmente basada en una novela de Pérez Galdós, que exactamente como haría con Viridiana dos años después, adaptó según su convicción atea. Esta historia, protagonizada por Francisco Raval, Marga López y Rita Macedo, sigue a Nazario, un sacerdote perseguido por la justicia por defender a una prostituta causante de un incendio. Durante el proceso de huida, Nazario se replantea su propia fe en vista de los funestos acontecimientos que sufre. Francisco Raval, quien interpretó el papel del prófugo sacerdote, regresó en Viridiana para interpretar a Jorge, el hijo de don Jaime, un papel diametralmente opuesto a Nazario y que en la película de 1961 jugaría un rol importante en la corrupción del ideal de Viridiana. Si bien Viridiana es considerada por muchos como una continuación de Nazarín, me parece apropiado reconocerla como una reiteración del mismo desde una perspectiva femenina, pues el paralelismo de ambas historias nos muestran dos individuos que, desafocados por la realidad de una sociedad viciada, la cual es imposible cambiar, en conjunto a la ausente manifestación de un ser superior, los lleva a renegar de la religión. De forma análoga, el plano de la corona de espinas, uno de los símbolos representantes de la figura de Cristo que le permitían a Viridiana mayor cercanía divina al momento de orar, siendo arrojada al fuego, donde eventualmente se consumirán cenizas, encarna el instante preciso del desapego de Viridiana a la ideología religiosa. Anteriormente, comenté que la película se estrenó en el año de 1961, solo en el Festival de Cannes, donde por cierto, fue merecedor a la palma de oro ex secuo con el filme francés Una larga ausencia del director Henry Colpi. El problema de distribución de Viridiana se debe a que inmediatamente después de su exhibición en dicho festival, el periódico de la ciudad del Vaticano, Le Observatore Romano, la tachó de deplorable, sacrílega y blasfema. A cuestión de esto, Viridiana sufrió la censura franquista, común de la España fascista, con lo cual, no solo se prohibió su estreno en España, sino se prohibió que cualquier medio de comunicación hiciera mención alguna de la película, o del galardón al que fuese acreedora. El mismo Franco mandó a quemar todas las copias que existieran. Sin embargo, a la triste, el productor mexicano y su esposa Silvia Pinal, lograron escapar con una de las copias a Francia, y ante el repudio español, lograron nacionalizar la mexicana y distribuirla en varias partes del mundo, donde llegaría a salas en 1963, dos años después de su estreno en Cannes. Viridiana, la única película española que hasta la fecha ha ganado la palma de oro, pisaría suelo castellano 16 años después de producida, al término de la dictadura franquista y al margen de la legalización del Partido Comunista Español. Cinco años más tarde, en 1982, le sería reconocida su nacionalidad española. Aunque me fascina gran parte del trabajo realizado por Luis Buñuel, en mi opinión, Viridiana y Nazarín son las dos mejores producciones realizadas por el director. Ambas películas las puedes ver aquí en YouTube, así que si tienes 90 minutos libres, no dudes en ver alguna de ellas. Espero que te haya gustado este video, yo te veo en la siguiente emisión de tú, catch a film.